Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a hacer un review que llevo muchísimo tiempo esperando hoy, yo por lo menos Hoy vamos a hablar sobre un objetivo, pero no cualquier objetivo sino el Yongnuo 50mm 1.8 Y puedes decir, ¿por qué estás tan emocionado por un objetivo de una gama tan baja? Pues simplemente porque es el objetivo de mejor calidad precio para cualquier principiante Muchísima gente me pregunta, oye Julián y que es mejor comprarme cuando empiezo, cuando estoy empezando Un teleobjetivo, un todoterreno, un no se que Y mi recomendación siempre hasta ahora, hasta hace poco, ha sido el Canon 50mm 1.8 Pero ya que ha salido el Yongnuo, a partir de ahora, digo el Yongnuo 50mm 1.8 Ahora me dirás, ¿por qué? ¿Es mejor que el Canon? No, es más barato que el Canon Pero una persona que se compraría el 1.8 de Canon, obviamente no necesitaría una calidad tan 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 alta Que por cierto, más tarde en el vídeo haremos pruebas para demostrarte algo que probablemente no has visto en cuanto a la calidad Por lo cual, en cuanto a calidad son casi iguales los dos objetivos Pero en precio hay bastante diferencia La verdad es que según muchas pruebas que ya se han hecho en internet No notan una diferencia entre la versión de Yongnuo y la versión de Canon Dicen que son prácticamente iguales o la diferencia es tan pequeña que puede pasar por insignific... Vale, pues así grabamos un vídeo a veces Y aunque parezca bonito, a veces es mucho más complicado detrás Bueno, cosas del directo Sigamos Creo que ya lo tenemos todo fijado Bien, como decía, la diferencia que han notado es muy 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 pequeña O puede pasar por insignificante Y por eso mismo estoy impresionado por lo que están haciendo Yongnuo A veces hago reviews de objetivos muy caros y de muy alta calidad Pero también me impresionan los objetivos baratos que sirven Que sirven para un principiante, alguien que ahora empieza Y es más, en este mismo review Después de dar toda la información detallada sobre este objetivo Que tampoco es mucha Haremos una pequeña comparación con unos 50 milímetros El de Sigma que tengo yo Que es de bastante más alta calidad Y vamos a ver en qué consiste esto Porque según lo que he leído en internet Nadie te da una respuesta clara Nadie te da un ejemplo claro Así que lo vamos a comprobar también Este 50 milímetros tiene 8 hojas O no me acuerdo cómo se llaman Creo que se llaman hojas Del diafragma o del iris Y lo que le da un bokeh bastante bonito No es de lo más guay Pero tampoco podemos decir que es de lo peor que hay En cuanto a enfoque Es básicamente igual que el 1.8 de Canon En cuanto a construcción, igual O sea, la montura es de plástico Cuando enfocamos Pues se sale hacia afuera La parte frontal del objetivo Y es como una copia del 50 milímetros 1.8 de Canon Ahora, lo que más me llama la atención de este objetivo Es su precio Y que han podido mantener la misma calidad más o menos Rebajando bastante el precio Con lo que otra vez nos están demostrando Que no siempre merece la pena invertir en los objetivos Digamos, originales No siempre merece la pena Esto es lo mejor que puedo recomendar para un principiante Exactamente igual como en el 50 milímetros 1.8 de Canon La distancia mínima de enfoque son 45 centímetros O sea que si estás más cerca Es incapaz de enfocar Pero si estás más lejos Lógicamente que sí Bueno, en vez de mostrarte Las 20 o 30 fotos que he hecho de prueba Y que sé que no te van a mostrar nada Porque, bueno, es muy relativo He decidido ir por la foto Que realmente representa Lo que es la calidad óptica de un objetivo Y hasta qué punto está preparado Para diferentes situaciones En este caso Lo que hemos hecho Lo que hemos conseguido como prueba De la diferencia de calidad Entre el Yongnuo 50 milímetros 1.8 Y el Sigma 50 milímetros 1.4 Dado que el Sigma Todo el mundo sabe que es mejor Te quiero mostrar esta diferencia El Sigma lo hemos puesto 1.8 Esta foto es del Sigma Aunque aquí no lo pone Es del Sigma Lo hemos puesto 1.8 Y la siguiente foto que vas a ver Es con exactamente los mismos ajustes Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos invocado el flash de un móvil Activado Hacia la cámara Mientras estamos haciendo Una foto de una botella de cerveza Porque es lo que tenía ahí Y, bueno, pues decidimos hacer pruebas y tal Bien, entonces Fíjate lo que ha pasado aquí Puedes decir Wow Tampoco se ve muy bien y tal Y además tenemos Esta cosa tan rara Tenemos un pelín de variación cromática Pero es muy poco el verde De aquí Y este es el desvío de la realidad O digamos el fallo del Sigma Pero ahora Vamos a pasar al otro Vamos a pasar al guión nuevo Prepárate Boom Ok Es O sea, te garantizo Que hemos hecho la misma foto Si puedes ver otro encuadre O lo que sea Lo hemos hecho varias veces Para asegurarnos De que no es una casualidad Y esto es lo que pasa Con un objetivo Baratito ¿Vale? Esta foto Se puede interpretar Como un efecto Súper chulo O Realmente Es un defecto Es un efecto Cuando lo buscas Si lo buscas Si buscas esto Perfecto De maravilla Pero si no es lo que buscas Si lo que buscas Es una foto limpia Desde luego Que en una situación De contraluz Tan, tan, tan fuerte Más que nada Porque detrás La camiseta de mi amigo Es de color negro Y el flash Está enfocado Directamente Hacia la cámara Bueno Pues Esto es lo que Más o menos Deberías de conseguir Con un objetivo Real de calidad Y esto es lo que consigues Con Yongnuo Quería mostrarte Solamente esto Y nada más Porque Es lo que tiene sentido O sea El El fallo Más significativo O Digamos El El efecto Más significativo Que tiene este Objetivo Y lo que han sacrificado Para poder mantener Un precio Tan, tan, tan bajo Consiste En la calidad Óptica Del objetivo Y esto no siempre No siempre Significa Nicidez Sino también Como interpreta La luz O diferentes Partes de la luz Y esto es todo Lo que te quería mostrar O sea Esto para mi Es lo que necesito ver Para saber Vale En que me va a fallar El objetivo En eso Merece la pena O no Yo creo que Es muy raro Que tengas un caso Como este En la vida normal Pero claro Depende de lo que te dedicas Si estás haciendo fotos En discotecas En bares Es muy probable Que haya luz fuerte Detrás del sujeto Y puede que pase algo Muy, muy, muy parecido Es probable Que pase también Con el sol Si hay mucho contraste Normalmente Si está detrás El cielo Pues no se va a notar tanto Por eso mismo He puesto esta foto Porque como detrás De la luz Es Hay una camiseta negra Hay más contraste Pues se nota bastante más Aunque Bueno Hay cosas que no se pueden esconder De ninguna forma Eso es algo Eso es algo Que no se puede arreglar No se puede quitar Así que Tienes que tenerlo en cuenta Y a partir de entonces Pues ya sabes Tú decides Montarlo en la cámara Se siente Pues prácticamente igual Que el otro No hace falta decírtelo Aunque eso sí Me gusta un peeling más Su construcción Por ejemplo En la parte frontal Ya no tenemos Esta pieza El anillo de enfoque Ya lo tenemos De goma Y no de plástico Es un pelín más cómodo Y como que Cuando intentas moverlo No se mueve tanto Como en la versión del Canon Puede que sea esta unidad Pero sinceramente Me gusta un pelín más Bueno Lógicamente hay una diferencia Pero Yo sigo recomendándote Este objetivo Si recientemente Te has comprado una cámara Y no sabes En qué invertir Tus primeros ingresos Pues que Que los quieres Meter en algo De la fotografía Esto es lo primero Que te recomiendo De verdad O sea Te he mostrado lo peor Todo el resto Que puedes descubrir Este objetivo Son cosas buenas Ahora Si quieres echar un vistazo A los reviews Que he hecho Al 50mm 1.8 de Canon Al 50mm 1.4 de Canon Y el 1.4 de Sigma También Pues echa un vistazo A estos videos Que aparecen por aquí ¿Vale? Puedes hacer click En ellos Y se te abrirán En una pestaña nueva Así que Nada Déjame algún comentario ¿Qué piensas tú? ¿Te comprarías este objetivo? ¿O ya piensas Que es mejor invertir En algo mejor? Yo siempre he pensado Que lo mejor Es empezar desde abajo Ver cómo te va a aprender Con lo más básico Y así Realmente aprovechar Lo bueno Y saber Cómo aprovecharlo a tope ¿No? Yo lo he hecho así Y creo que es la mejor forma De aprender Especialmente Si no quieres invertir Muchísimo dinero Al principio Así que nada Este ha sido el video De hoy Sentimos por el pequeño detalle De los reflectores Que se nos han caído No pasa nada Ha quedado guay además Me parece Nos vemos en el siguiente video Chicos Y hasta la próxima Ah Y no te olvides Que si lo compartes Lo partes Chao Chau 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 Chau